Bienvenidos a una nueva edición de la Empaque y Conversión. En esta ocasión les presentamos un cubrimiento especial pre-feria de Paquexpo Las Vegas 2015, evento que se realizará del 28 al 30 de septiembre y que según sus organizadores promete ser la versión más grande en su historia. En este sentido, le invitamos a leer en esta edición un artículo en el que usted puede conocer las más importantes novedades y soluciones de control y verificación que le permitirán a las empresas alinearse con la Ley de Inocuidad de Alimentos, uno de los focos principales de la feria este año. Además, teniendo en cuenta que este año Paquexpo Las Vegas se realizará en conjunto con la nueva edición de PharmaExpo, también destacamos en nuestra edición de agosto-septiembre las últimas tecnologías en barreras de protección y envases desarrolladas por importantes empresas para la industria farmacéutica en virtud de la protección de medicamentos delitados como los biológicos. Continuando con los eventos, nuestra edición de agosto-septiembre incluye un informe especial que da a conocer nuevas perspectivas en impresión de empaques que se verán en la megaferia Drupa, a realizarse del 31 de mayo al 10 de junio de 2016. La personalización, los efectos especiales, el mejoramiento de las máquinas de impresión analógica y los envases inteligentes capaces de integrarse al estilo de la vida digital de las nuevas generaciones son algunas de las tendencias más importantes que los visitantes podrán observar en la feria Drupa. Y en uno de nuestros acostumbrados reportes de inteligencia de mercados, conozca cuál es la opinión de los convertidores latinoamericanos de etiquetas sobre el panorama del sector para 2015 y qué estrategias e iniciativas se están implementando para garantizar su desarrollo. Asimismo, de la mano de expertos en el tema, enterece por qué es importante estar a la vanguardia en tecnologías de inspección, un sector que ha avanzado enormemente y que actualmente es considerado la primera línea del control de calidad y la columna vertebral del flujo de trabajo en la planta convertidora. También conozca una guía práctica sobre cómo tomar, monitorear y comprender el pulso de su preprensa, pues así como se hace con el ritmo cardíaco, realizar este diagnóstico le permitirá identificar los problemas antes de que se conviertan en catástrofes y le ayuda a garantizar la buena salud de sus sistemas. Finalmente, pero no menos importante, lo invitamos a leer a nuestros columnistas. No se pierda la nueva columna editorial del experto en diseño de envases, Guillermo Dufranc, quien nos cuenta de qué se trata la nueva tendencia con este.